Entonces teníamos nuestro paciente con hipovolemia por sangrado o por pérdida de líquidos y habíamos dejado en esto, en que tenemos una resistencia aquí aumentada en la eferente, en la eferente tenemos un flujo de 300 ml por minuto plasmático renal con una filtración glomerular de 100 ml. La respuesta que va a ser el tubulo proximal, ¿cuál será? La respuesta que va a ser el tubulo proximal, supuestamente si uno mantuviera lo que decíamos un balance glomerular-todular perfecto, si yo filtro acá yo trataría de resolver la misma fracción porcentual, yo debería resolver el 65%, eso nos representaría 65 ml de esos 100 que se filtraron, por lo tanto serían 35 ml para la brina como tal, ¿no es cierto? Sería una respuesta de un balance glomerular perfecto, que es tratar de decir uno que se absorbe porcentualmente lo mismo, independiente de que yo soy con hipervolemia o de volemia arterial efectiva alta, volemia arterial efectiva disminuida. Pero cuando nosotros vimos que se da esta situación y viene de una situación sistémica en que la volemia arterial efectiva está disminuida, pues yo tengo que ser claro en que al estar esto disminuido ya coloqué la queja a los varorrectores, y se está dando no solo esta respuesta vasoconstrictor acá, sino que a nivel del tubulo proximal, nosotros veremos después que la angiotensina 2 y el sistema nervioso simpático en el proximal aumentan la reabsorción de sodio y agua ahí, secundariamente la del agua y directamente la de sodio. Entonces él no hace esto, sino que hace esto, como modifica el sistema de transporte acá por dos estímulos fuertes, no sale reabsorbiendo el 65%, sino que reabsorbe un 75%, en cantidad son 75 mililitros. Bueno, comparémoslo con la paciente que nosotros habíamos dicho que era eubolémico, ¿correcto? El paciente que era eubolémico resolvía 65% del filtrado glomerular, que eran 125 mililitros, ¿correcto? Ese 65 equivalía a un 81.25 ml reabsorbido, o sea, una persona normal, que eso equivalía al 65% del filtrado normal, que era 125 ml. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren el otro problema que hay acá de lingüística, es cantidad absoluta reabsorbida, 75 es menos que lo normal, ¿correcto? Que era 81. Sin embargo, acá el porcentaje de reabsorción comparado con el normal, este es el paciente normal de mi comparación, 65 es reabsorber en porcentaje menor que esto, pero un 65, un gran número, le gana en cantidad absoluta a decir 75% de algo que está filtrado en menor cantidad. Entonces, hay que distinguir también aquí dos términos, lo que es fracción de reabsorción, bien sea decimal, que sería decir punto de 35, en este caso, o fracción porcentual de reabsorción, que es decir acá 75%. Esto es una fracción de reabsorción, bien sea decimal o bien sea porcentual, mayor que lo normal. Pero una cosa es la cantidad absoluta reabsorbida de sodio y por consiguiente de agua. Aquí tenemos que decir que el paciente con hipovolemia, con bolemia arterial y afectiva, está reabsorbiendo, en este caso, 75 mililitros, 75 mililitros, es un valor que es menor que lo normal de lo que reabsorbía uno, que es 81,25 ml. Este es el hipovolemico, este es el normal. Entonces, la terminología para nosotros tiene que ser muy clara. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hacer la diferencia a nosotros después, cuando nosotros adentremos más en una buena explicación renal? Es esto. Ante una bolemia arterial y efectiva disminuida, por un problema en pérdida de líquidos, por ejemplo, yo tengo que hacer la distinción, la pérdida se hizo fuera del riñón y las respuestas de estas hormonas acá funcionan adecuadamente porque no hay quien estorbe o la pérdida de la bolemia arterial y efectiva se dio por culpa de algo que nació en mis riñones. Es decir, algo que me entorpezca el sistema de reabsorción de sodio en alguna parte del funcionamiento, en el túbulo proximal, en la raza gruesa de Helle, en el túbulo distal, en el ducto colector. Entonces, ahí es donde viene la importancia de esto. Ejemplos. ¿Qué puede haber a nivel renal que entorpezca? Bueno, pues simplemente como aquí hay un filtrado, lo que aquí se filtra de sodio trata de pasar a la célula del túbulo proximal, pintemos una celulita acá, dependiendo de ciertas cuestiones que nosotros vamos a ver después. Pero miren, esta célula de acá, hay otra, túbulo proximal. Aquí, por ejemplo, hay una bomba de sodio, potasio, ATPASA, bombea de 3 iones de sodio, 2 de potasio acá. ¿Qué busca ella? Disminuir la concentración de sodio acá. ¿Para qué? Por ejemplo, que para aquí, por ejemplo, un ejemplo, aquí hay un transportador que hace esto, un intercambiador que bota hidrogeniones para acá y reabsorbe sodio. Esto es estimulado por la angiotensina 2 y por el simpático. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que miren, la bomba hace el trabajo gastando el ATP, crea la concentración bajita de sodio y se mete el sodio acá. Pero se mete porque aquí hay mayor concentración de sodio que acá. O sea, que depende de qué diferencia hay de acá con acá. Si yo acá empiezo a estorbar al sodio porque le meto otro soluto, glucosa, y el sodio queda mal diluido acá porque tiene que repartir en un espacio mayor. Y estas bolitas de glucosa que estoy pintando acá me diluyen esto, este gradiente va a estar disminuido. Entonces, vos no vas a poder reabsorber lo mismo. Y, como hay menos reabsorción de sodio, el sodio se lleva al agua y la glucosa se lleva al agua. Entonces, estos pacientes, increíblemente, con bulimia arterial efectiva, pueden tener dos tipos brutalmente importantes de hallazgos en los riñones. Algunos son oligúricos y otros son poliúricos. Poliúricos. Estos que disminuyen la reabsorción de sodio van a arrastrar glucosa y agua y sodio a la orina y van a orinar, orinar, orinar como un diabético. ¿Un diabético por qué se va a deshidratar y por qué va a dar choque y polémico? Le va a dar choque y polémico por una poliúria marcada, chocado y orina. Es decir, es la exagerada cantidad de pérdida de orina la que lo choca a él, la que le hace a él la causa de la pérdida de bulimia arterial efectiva. Ese paciente no puede resolver bien acá. Pues, la demostración es que si se resolviera bien o ni nada, la cantidad normal. Entonces, es un poliúrico. Otro poliúrico, cualquier cuerpo cetónico en exceso de orina, como la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, la cetoacidosis por inanición, un exceso de bicarbonato en una alcalosis metabólica cuando el riñón todavía no tiene capacidad adaptada para soportar el exceso de bicarbonato. El bicarbonato no es capaz de superar la capacidad de transporte del tubo lo proximal y se va a bicarbonato a la orina. O un paciente alimentado con aminoácidos por vía intravenosa, eso genera urea y aunque la urea no es un hormonal efectivo en el cuerpo, la urea es un soluto que va a estorbar aquel sodio y produce poliúria. O si yo tengo acá un defecto en la aldosterona ya distal, que tengo un hipoaldosteronismo primario, pues tengo una pérdida de capacidad de resolver sodio. Así no maneja sino el 3%, aparentemente no muy grande, pero que maneja por ahí 700 mililitros de sodio a nivel de la zona principal. Entonces hay ahí un montonón de agravantes que tienen que ver con que acá se pueda producir una poliúria y de tanto orinar tiene bolemia arterial efectiva. No es que estos estén menos graves que estos, son igualmente dos pacientes con bolemia arterial efectiva disminuida. Gracias. 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 Gracias.